Hoy día es un domingo tan especial, Iglesia, porque hoy día estamos reunidos de una forma distinta. Y cuando digo distinta es realmente nueva. Nunca antes habíamos hecho esto. Y quizás varios están como, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo estamos reuniéndonos? ¿Qué está pasando hace domingo atrás? Estábamos todos en un lugar juntos. Hoy día estamos acá. Pero hoy día es muy especial porque la iglesia, la gran parte de la iglesia está conectada a la reunión de sus casas. Pero no solo, sino que en sus grupos de conexión. Incluso varios grupos de conexión hoy día están impartiendo el material de 100% hijos a los niños. Así que realmente hoy día hay casas simplemente siendo una expresión completa de la iglesia. A esto le hemos llamado Iglesia en Casa. Y realmente creo que hoy día se abre una ventana para nosotros como iglesia. Y a veces las cosas nuevas nos incomodan un poco, nos generan como cierta incertidumbre, porque nos gusta lo estable, nos gusta lo periódico, nos gustan las certezas en la vida. Pero la verdad es que hoy día yo quiero con toda convicción declarar que hoy día se abre una ventana para nosotros como iglesia. En el cómo hacemos iglesia. Hoy día se rompe un límite, se rompe un límite. Y si bien hoy día reunirnos así responde a algo muy puntual y contingente, y es que no tenemos la disponibilidad de los lugares que usamos como Centro Parque o incluso el Hotel Marriott. Pero sé que sé, que sé, que sé que Dios está detrás de esto. O sea, que esto no es un problema, es una oportunidad. Eso es lo que quiero decir. Porque donde Dios está soberanamente moviendo las cosas es para, hay propósito, hay vida, algo el Señor está cocinando. Yo creo que recién estamos abriendo la olla, pero estamos empezando a leer que Dios algo está cocinando. Y quizás no es el énfasis principal de mi mensaje hoy día, pero yo creo que el Señor cada vez más nos va a ir llevando a este lugar de entender la importancia de las iglesias en las casas. Vamos a hablar de eso, pero desde otro quizás punto, pero la importancia de realmente una iglesia en la casa. Tanto como en el templo, tanto como en la gran reunión. Y vamos a llegar ahí a entender eso. La iglesia primitiva se reunía en el templo, pero se reunían en las casas. Y yo creo que eso es algo que no es solo una buena práctica de la iglesia, sino que creo que es una práctica necesaria y crítica e importantísima para la iglesia, en especial en estos tiempos. ¿Amén? Ahí lo dejo, ahí vamos a desarrollar y vamos a ir entendiendo esto como iglesia cada vez más. Hace algunas semanas atrás yo hice mención de que el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, saliendo de Egipto y camino a la tierra prometida, representa una figura muy clara del peregrinaje de la iglesia de Cristo. No sé si se acuerdan de eso porque lo dije así como de pasada, pero hoy día yo quisiera detenerme un poco en esto y explicarlo un poquito más en profundidad. Si tienes tu Biblia ahí, te invito a que saques tu Biblia, tomes apuntes, como siempre te animamos para que no solo te quedes con lo que hoy día yo comparta, sino que tú puedas ir, escudriñar las escrituras. Tú tienes que aprender a hacer eso, a ir y ver cómo, a ver qué dijo, dónde está, escudriñar la palabra e ir por más. Entonces, el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, que era la nación que los tenía oprimidos y donde ellos eran esclavos. De la misma forma, nosotros hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y de la esclavitud a Satanás y el pecado. ¿Amén? Tal como Israel fue liberado de Egipto, nosotros hemos sido liberados de las garras del opresor. Hemos sido liberados de un reino de tinieblas y del príncipe de este mundo y hemos sido trasladados a un lugar nuevo, al reino de Dios, al reino de luz. Israel fue llevado por Dios al desierto, guiado al desierto, y allí fueron extranjeros y peregrinos por 40 años, tal como la iglesia lo es en el mundo. Vamos a leer Primera de Pedro, 2, 9 al 11. Dice Pedro, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio real, nación santa. Así nos llama el Señor, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras de aquel que los llamó de Egipto, de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Amén? Fíjate lo que dice el versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Amén? ¿Quiénes se gozan por eso? ¿Quiénes se gozan por lo que ya tenemos, lo que ya ha sido decretado sobre nosotros? A veces vivimos nuestra vida como que no tuviéramos identidad, no tuviéramos herencia, como que no hubiéramos sido rescatados de la esclavitud. Nosotros ya tenemos identidad, tenemos herencia y tenemos propósito. Y me gusta acá el lenguaje porque queda muy en claro el versículo 11. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. O sea, ¿cómo Pablo se refiere a la iglesia, a nosotros extranjeros y peregrinos? Y esto hace referencia a que, aunque estamos en las palabras de Jesús en este mundo, no somos de este mundo. Nosotros ya formamos parte del reino de Dios, del gobierno de Dios, aún todavía en esta tierra, que no es gobernada por Dios, es gobernada por Satanás. Nosotros ya estamos siendo parte de un nuevo reino que ha venido a irrumpir con la realidad del mundo. Ese reino que fue inaugurado con la venida de Jesús. Nosotros hemos sido trasladados a ese reino. Ese reino que ya llegó y que está viniendo. Y que va a llegar a establecerse plenamente. Nosotros estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Por ende, la Biblia nos llama extranjeros. Nos llama peregrinos. Porque nuestra vida y nuestro transitar por esta tierra no es nuestro destino final. Ni nuestra identidad está primero en ser chilenos. O venezolanos. O argentinos. O tener tal apellido o tal ascendencia. Nuestra identidad ahora es que somos pueblo de Dios. Nación santa. Escogida por Dios. Real sacerdocio. Esa es nuestra primera identidad. Eso debería decir nuestro carnet de identidad. Deberíamos tener dos carnet. Uno ahí para mostrarle a los carabineros cuando nos controlan en la autopista. Y otro debería decir ciudadano del cielo. Peregrino de este mundo. Uno que transita hacia la tierra prometida. Y aquí quiero ir ahora. Pero la tierra prometida, mi tierra prometida, no está aquí. No está aquí. El pueblo israeli peregrinó 40 años en dirección a la tierra prometida. Esa figura de la tierra prometida es para nosotros la nueva tierra y el nuevo cielo que vendrán en el fin de los tiempos cuando el reino de Dios se establezca por completo en la tierra. Esa es nuestra tierra prometida. La tierra prometida, la iglesia, no es otra cosa que el regreso de Jesús y el establecimiento del reino eterno de Dios. Creo que Tich hizo mención recién a esto. Nuestra herencia está en los cielos. En el cielo que está viniendo a la tierra. Que está empujando a las tinieblas hacia un costado. Que está empujando el reinado de Satanás y le dice, tus días están contados, pero el reino de los cielos se va a establecer nuevamente en la tierra. Nuestra herencia está ahí. Primera de Pedro 1.4 dice, ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. No se mide en plata, no se mide en ningún parámetro de la tierra. Es una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Entonces, pura y sin mancha, no puede cambiar ni puede deteriorarse. Así que hemos salido de Egipto, hemos salido del reino de las tinieblas y hoy día estamos en un peregrinaje hacia nuestra tierra prometida. Que es el reino que ya ha llegado, pero el reino que está viniendo. El reino al cual Jesús nos dice, oren así, que venga tu reino. Que venga tu reino. Que se establezca en la tierra. Que venga tu reino. Ahora, durante su peregrinaje en el desierto, ¿qué es lo que hizo a Israel un pueblo? ¿Qué les identificaba como un pueblo? ¿Fue acaso un pedazo de tierra? ¿Fue un edificio que ellos construyeron en el desierto? ¿Fueron sus reuniones que ellos hacían todos los domingos a las 11 de la mañana en Centro Parque Sion? ¿Es eso lo que les hacía un pueblo a Israel en el desierto? ¿Eran primero sus costumbres? ¿Qué es lo que les llevó de no ser un pueblo o ser un pueblo oprimido, sin destino, sin futuro, sin identidad, a ser un pueblo? Primero, iglesia, lo que les hizo un pueblo fue el pacto que Dios hizo con ellos. Fue el pacto en el monte de Sinaí entregado a Moisés. Fue el pacto que Dios, Él escogió hacer con este pueblo. Y tal como le había prometido a su antepasado, a Abraham, esa promesa seguía vigente. Pero ahora, a través de este pacto en el desierto, les dice, yo les traje acá y no solo los liberé, sino que ahora yo les reclamo como mi pueblo. Yo quiero ser su Dios. Y quiero que sean mi pueblo. Y lo segundo, tan, tan clave, tan importante, es que lo que hizo a Israel un pueblo, aunque eran peregrinos en el desierto, aunque no tenían una tierra física, es que lo que los hizo ser un pueblo fue la presencia de Dios en medio de ellos. Toma eso, medita eso. Lo que hizo que Israel fuera un pueblo durante esos 40 años fue la presencia del Dios vivo en medio de ellos. ¿Qué otro pueblo, qué otra nación tenía una columna de nube y de fuego en medio de ellos? Moisés dijo, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas ir. Porque si tu presencia no va con nosotros, ¿qué nos va a distinguir, diferenciar a nosotros de cualquier otro pueblo o nación de la tierra? O sea, Moisés entendió que el elemento diferenciador de ellos como pueblo era la presencia de Dios en medio de ellos. La presencia santa de Dios que estaba en el arca, en el tabernáculo, que estaba en el medio de ellos, en el medio del campamento de las doce tribus, aquella presencia de Dios en medio de ellos era lo que les distinguía como pueblo. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Es porque al igual que el pueblo de Israel en el desierto, la iglesia de Cristo no se define por un edificio. No se define por un lugar físico, no se define por una reunión de domingo, no se define por una forma de hacer una reunión o una liturgia. La iglesia de Cristo se define por estas mismas dos cosas. Primero, por el pacto que el cielo ha hecho con nosotros. El pacto ya no es este pacto, sino que el nuevo pacto que fue escrito y marcado y sellado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Dios hizo pacto con nosotros. Y nos dijo, ustedes serán mi pueblo. De toda tribu, de toda lengua, de toda nacionalidad, de todo origen, de toda historia, yo les voy a hacer un solo pueblo. Apocalipsis 5, porque el Cordero dio su vida en sacrificio para hacer de nosotros un reino al servicio de Dios. Y al igual que Israel en el desierto, la iglesia se define como pueblo de Dios, se define como la iglesia, porque su presencia habita en medio nuestro. Porque su presencia habita en medio nuestro. Es por esto que si su presencia no está con nosotros, estamos súper mal. Estamos súper perdidos. Nos quedamos con una caja que se llama religión. Nos quedamos con una forma de hacer las cosas. Nos quedamos con una cáscara. Pero su presencia es la presencia ahora del Espíritu Santo, ya no columna de nube, columna de fuego, que por glorioso que eso es, estaba solo en un lugar. Por increíble que fuera, estaba solo en un lugar geográfico de la tierra. Hoy día la presencia del Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne. Y su presencia ahora está en medio de los siete candelabros de la iglesia en el mundo. No somos los únicos ahora, amigos. No somos los únicos reunidos en sus casas. Hoy día hay cientos de millones de personas reunidas alrededor de la presencia de Dios en distintas naciones y latitudes del mundo. Estoy queriendo darte un poquito de panorama, iglesia. Estoy queriendo como llevarte a un lugar de salir un poquito de nosotros mismos. De cómo estoy yo, de cómo me siento, de qué voy a hacer ahora a la hora de almuerzo, de por qué estamos aquí y no estamos allá, por qué, por qué. Quiero darte un poco de panorama. La iglesia es mucho más que cualquiera de esas cosas. La iglesia es la sabiduría y el plan maravilloso de Dios para la tierra en este tiempo. Y si su presencia no está en medio nuestro, mejor paremos de hacer todo lo que estamos haciendo. Por eso cuando estamos adorando y su presencia es tan palpable, yo no me quedo a veces más que ¡Woo! Me salió como Roger ese grito. ¡Woo-hoo! Porque digo, Él está con nosotros. Él todavía está con nosotros. ¿Cómo ante eso yo voy a ser impávido? ¿Cómo ante eso voy a estar como, bueno, pero es que no sé, no sé si me convence tanto, si me gusta esta canción. ¿Cómo? Dios está en medio nuestro. La promesa sigue viva. El diseño sigue intacto. ¡Qué honor haber sido llamado pueblo de Dios! Antes yo no era pueblo. Antes yo no tenía a Dios, no tenía cabeza. Yo era un alma sin rumbo. Viviendo y desgastándome por las cosas de este mundo. Haciendo de mi tierra prometida una profesión o un nuevo departamento o un viaje a no sé dónde. Esa era la tierra prometida que antes yo tenía. Hoy día mi tierra prometida no es nada de esas cosas. Mi tierra prometida es la eternidad con el Rey de Gloria. Soy peregrino en este mundo. Mateo 18, 19, 20. Jesús. Las palabras del mismo Jesús. Dos veces Él habló de iglesia. Dos veces esta palabra salió de sus bocas que tengamos registrado en el Evangelio. La palabra que nosotros tanto usamos, iglesia, eclesia. Y esta es una de las dos veces. No está aquí, está un poquito antes. Pero dice, también les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Qué importante es el acuerdo, iglesia. Qué importante es que como filipenses dos tengamos un mismo sentir y un mismo pensar. Qué importante es que nos guardemos de la división. Qué importante es que aprendamos a someternos uno al otro y a caminar en una misma dirección. Si dos se ponen de acuerdo, mi Padre que está en los cielos hará aquello que ustedes piden. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Yo estoy en medio de ellos. El Espíritu de Cristo está en medio nuestro. La iglesia es la puerta del cielo a la tierra. Las oraciones de los santos son ese portal donde la presencia de Dios irrumpe, el poder de Dios irrumpe. Y sabemos que esta palabra, iglesia, hice mención de esto algunos domingos atrás, era un término griego que es el que acuñó Jesús para hablar de la iglesia. Y tenía que ver con una asamblea, una asamblea comunitaria donde las personas se reunían para decidir, ponerse de acuerdo respecto a asuntos muy importantes para ellos como comunidades o sociedad. Para temas como leyes, magistrados, si es que se iba a ir por el camino de la guerra o el camino de la paz. Y desde esa asamblea y de ese acuerdo, desde la iglesia, los participantes salían, no para, en buen chileno, chuparse el dedo, sino que para luego ir y hacer las acciones necesarias para que esos acuerdos se llevaran a cabo. Esa es la figura que Jesús acuñó para tratar de darnos a entender lo que es su diseño. La iglesia nunca fue pensada como Jesús, como otra cosa que la expresión, conecta todo esto Israel, conecta todo esto, la expresión de su pueblo en la tierra, que ahora se reúne y tiene la práctica de reunirse alrededor de su santa presencia para conocer y entender su corazón y su voluntad y luego para salir de ahí y llevar a cabo esa voluntad. Esa es la iglesia. No aparece un ladrillo, no aparece un edificio, no aparece una denominación, no aparece nada de esto. ¿Amén? Estamos entendiendo, estamos captando lo que el Señor nos quiere hablar hoy día. Así que yo quiero hoy día, quiero desafiarte hoy día como pastor, quiero desafiarte que este momento, incluso este día preciso, donde debemos ajustarnos, donde debemos flexibilizar nuestras formas, como les dije al comienzo, no lo veamos como un problema, sino que que lo veamos como una tremenda oportunidad para como iglesia crecer y madurar hacia un lugar donde nuestra dependencia no está en el cómo hacemos iglesia, sino qué es lo que nos hace iglesia. Mi dependencia no está en cómo voy a juntarme el domingo, sino quién estoy buscando el domingo, qué es lo que nos hace iglesia y qué nos hace iglesia, es Él en medio nuestro. Es más, yo agradezco a Dios por esta oportunidad y varias más que vamos a tener en las que nos vamos a tener que reunir de otras formas, de formas distintas, porque yo creo que no es algo aleatorio, sino que creo que es Dios soberanamente respondiendo a una oración que nosotros hicimos, viste que hay que tener cuidado porque Dios responde nuestras oraciones, ¿sí? ¿Alguna vez escuché a alguien como, ten cuidado con lo que oras porque Dios responde? Y una de nuestras oraciones, post pandemia, después de que se nos movió el piso y no podíamos reunirnos, una de nuestras oraciones cuando Dios nos permitió volver a reunirnos todos juntos un domingo, fue esta, Dios, que el domingo no se vuelva nuestro ídolo. Que un lugar y un evento no se vuelva lo central de nuestra fe, porque hay mucho más que eso. Y el Señor respondió, aquí estamos, ahí están, en sus casas hoy día, reunidos. El Señor respondiendo a nuestras oraciones, ¿quieren que los incomode? ¿Qué buena oración? Los voy a incomodar. Porque una iglesia que se acomoda mucho, pierde dependencia de Dios. Y la iglesia en Occidente está bien acomodadita. Cada uno donde le gusta, cada uno donde no me aprieta el zapato, yo estoy donde... Y el Señor está incomodando a su iglesia para volvernos al lugar, al foco correcto y sin duda para prepararnos para lo que viene. Así que yo le doy gracias al Señor por las incomodidades. Le doy gracias al Señor por las pruebas. Le doy gracias al Señor que no me deje quedar en ese lugar donde puedo empezar a no depender de Él. ¿Amén? ¡Súper! Voy a ir rapidito por esta última parte, porque creo que es una tremenda oportunidad hoy día, habiendo dicho esto, de que podamos mirar el cuadro de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y ese cuadro, yo sé que en grupos de conexiones se ha estado estudiando hechos durante todo el año, así que hoy día probablemente va a ser volver a estudiar esto juntos hoy día. Ese cuadro de la iglesia primitiva está en Hechos 2, versículos 42 al 47. Y vamos a leerlos juntos y luego vamos a rápidamente pasar por algunos de estos versículos, tomando algunos conceptos y luego quiero que podamos orar en dirección a esto. Que no quede solo como, oh, qué lindo, qué lindo lo que está ahí, qué linda esa comunidad, sino que podamos orar en dirección de, Señor, haznos así, transfórmame, vuélveme a ese diseño. Hechos 2, 42 al 47, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Versículo 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Versículo 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Wow, basta con leerlo. Este no es un texto que requiera grandes interpretaciones. Esta es una descripción, pam, pam, vino, vino, de cómo se veía esta primera comunidad. Y quiero que, vamos rápido al texto, no nos acerquemos al texto con pretextos. Ah, no, es que bueno, ellos no vivían en la era moderna, en Santiago 2023, ellos no tenían... No, 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 no. O sea, si te vas a acercar así al texto, no te acerques mejor. Ahora empiezas a pensar en otra cosa. Acércate al texto con la humildad de ver que realmente Dios nos haga un escáner ahora. Y no es un escáner de juicio, es un escáner de movernos a celo. Celo. ¿Dónde estoy en mi fe y dónde estoy en mi forma de hacer iglesia? Si tienes esa disposición, estoy seguro que el Señor hoy día va a hablar claramente a alguna de estas cosas a tu vida. Y me encanta que esto hoy día lo podamos estudiar todos juntos en este formato de grupos de conexión. Porque ahí está tu hermano más cercano. Miras a la derecha, miras a la izquierda, ahí están las personas con las que has de caminar día a día. Primero, versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraternal, a participar de las comidas, la cena del Señor y la oración. Estos son los cuatro pilares de la iglesia. Estas son las cuatro prácticas fundamentales y esenciales de la iglesia. Y cuando digo esto, fundamentales, es que realmente no puede faltar ninguna de estas. Yo creo que la mayoría de los días están sentados en una silla con cuatro patas, ¿no? Imagínate sacarle una ahora. Imagínate lo que te pasaría. Esa es la iglesia sacando una de estas cuatro patas. Sacando la palabra, sacando la comunión unos con los otros, sacando la cena del Señor y sacando la oración. Cuando cualquiera de estas patas es removida del quehacer, del, como muchos le llaman esto, el ritmo, la regla de vida de la iglesia, la iglesia se desestabiliza tremendamente. Hoy día mi foco no está tanto ahí, seguimos. Versículo 43. Un profundo temor vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Este punto le podemos llamar el poder sobrenatural en la iglesia. El poder sobrenatural en la iglesia. El pastor Alejandro me compartía unas notas de un mensaje que él hizo hace 10 años atrás de esto. Y él ponía esto. La iglesia era bastante más simple, libre y no sofisticada. Su acercamiento a la verdad era práctico, concreto y era cimentado en lo sobrenatural. Ellos llegaban y estudiaban y entendían lo que Jesús había dicho y había hecho y ellos salían de ese lugar. Bueno, nosotros también lo vamos a hacer. Y Jesús oraba por los enfermos y ellos salían. Y no es que voy a hacer un curso en julio online, un master's en teología, no sé qué, de sanidad. Esta era gente, en su gran mayoría, sencilla. Era gente, muchas de ellas, sin estudios. Los mismos apóstoles, los que enseñaban, eran personas no muy letradas. Y guau, que hemos hecho del cristianismo a veces un intelectualismo. Como, tengo que estudiar 10 años para luego ir y vivir el cristianismo. Cuando el cristianismo es justamente, y no tiene nada en contra del estudio, nada en contra de la preparación, el cristianismo es una forma de vida modelada por Jesús que es practicable ahora y ya. Y es por eso que aún lo débil, lo insensato, lo rechazado por la sociedad, llegaban y se encontraban con estas enseñanzas y decían, guau, yo puedo hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Por la fe. Por la fe en Jesús. Y no tenían que armar 17.000 cursos de discipulado. Iban y discipulaban. Predicaban el evangelio, compartían su fe, se juntaban, hablaban de Jesús, hacían las cosas de Jesús. Lo hacían juntos. Qué bueno es pegarnos una reseteada de cabeza. Para mí Hechos 2 es una reseteada de cabeza. Cuando estoy, hacemos este curso, hacemos esto, lo otro, y se juntaban, y eran fieles en la palabra, en la oración, partían el pan juntos, y hacían las cosas que Jesús hizo. Se movían en el poder de Dios. Es tan fácil olvidar este aspecto de la iglesia, el aspecto del poder. La iglesia se dio a luz. Esto es Hechos 2 al final, pero Hechos 2 comienza con Pentecostés, con la no visitación, la irrupción del Espíritu de Dios sobre la iglesia para darles poder, para liberar los dones del Espíritu. O sea, la iglesia nace del poder del Espíritu, del dunamis. Primera de Corintios 1, 1 al 5, Pablo mismo dice esto a los corintios, dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, me encanta, como Pablo acá es tan honesto, tan vulnerable con estos creyentes, dice, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante, para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, esto es Pablo refiriéndose al proceso de plantación de la iglesia en Corinto, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Literalmente, el original dice, me temblaban las cañuelas, mientras les enseñaba el Evangelio. Pablo, Pablo. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, viste que ahora como que toda predicación tiene que tener como una frase, cach, entre más haces esto, menos haces esto, como algo para Twitter, algo para Instagram, como que todo tiene que ser súper elevado, súper clever, súper inteligente. Y él dice, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es tentador como maestros y predicadores volver a las personas a tu sabiduría, a la admiración de tu entendimiento de la palabra, cuando en realidad a veces Dios nos llama a humillarnos y a hacer el ridículo y a hablar simplemente y sencillamente para que la gente entienda que pueden acceder a algo que no eres tú, que es el poder de Dios. Quiero que oremos en un momento más por la activación de los dones del Espíritu. En casas, en las casas. Ayer estuvimos con César, varias otras personas más, en la viña reencuentro y fue una noche de activación. Porque la gran comisión sin el poder del Espíritu Santo, sin la dotación del Espíritu Santo, no es factible. No es factible. Por eso Jesús les dijo, ya les di la misión, pero ahora esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder. Así que necesitamos ser activados en los dones del Espíritu. Y si tú no estás operando en tu don o en los múltiples dones que Dios pone ahí en la mesa, quiere decir que no estás caminando para nada en el diseño pleno que Dios te dio. Porque madurez cristiana es decir, ¿cómo estoy llevando a cabo lo que Dios me ha dado? ¿Cómo estoy multiplicando lo que Dios me ha dado? 3, y corro acá, versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Vamos a estar enseñando mucho más respecto al dar, al diezmo. A cosas que hoy día en la iglesia, ¡ay no, no me hables del diezmo! ¿Cómo es posible? Como escuché a alguien hace poco decir que el diezmo en el Nuevo Testamento prácticamente no se habla, ¿por qué estas personas vendían sus casas? No estaban preocupados si es un 7%, un 6%, un 10%. Si hay que necesidad, yo voy y vendo mi casa, porque mi tierra prometida no es una jubilación increíble, no es una casa para mis nietos, mi herencia está en los cielos. El diezmo es nuestro desde de obediencia, es nuestra práctica espiritual de confianza, es nuestro 30 minutos de oración diario, eso es el diezmo. Pero de ahí para adelante, yo debería estar dispuesto a vender todo por otro, donde el Señor me llame. Esa es la vara. Por eso no podemos acercarnos a este texto como, no, es que ellos sí, es que ellos están locos. Ese cristianismo sí que era como loco, loco. Sí, por eso provocó lo que provocó en el mundo, y por eso la iglesia de hoy no provoca lo que ellos provocaron. Es simple, es corta. Una comunidad así, obviamente que genera una revolución, obviamente. Cuando todos viven para su propia parcela, hay una comunidad que está viviendo para la extensión de un reino, obvio que salen los titulares de algún lado. Si queremos seguir como estamos, está bien, no nos enfrentemos a este texto. Pero si queremos ver el mover de Dios que tanto pedimos, ese mover de Dios no es un tiempo poderoso en una reunión, el mover de Dios es eso, es el reino de Dios impactando comunidades completas, familias, formas de vivir. Iglesia, te pregunto, subraya esto con aquellos en necesidad, te pregunto, ¿estamos viendo la necesidad? Pregúntate, ahí en tu grupo de conexión, ¿estás viendo la necesidad? Y cuando digo eso, de verdad, partamos por casa, literal. No, sí, yo estoy viendo la necesidad, yo estoy orando ahora por Uganda, estoy orando por... ¿Estás viendo la necesidad de tu hermano, de tu hermana al lado tuyo, en tu living? ¿Conoces la realidad financiera de las personas que están en tu grupo de conexión? ¿Sabes si hay alguien sin trabajo ahora o no? ¿O vas a la reunión, oremos, cantemos, oremos unos por otros, pero no me interesa saber más allá? ¿Por qué no vaya a ser que me vea desafiado tener que hacer algo al respecto? Cuando pensamos en ser iglesia, ¿en qué pensamos? De verdad, ¿en qué pensamos? Yo voy a la Viña Las Condes, yo voy a la iglesia, ¿en qué pensamos? Pensamos en la reunión a la que voy a ir y donde yo voy a recibir algo y me voy a ir para mi casa guatita llena o estamos pensando en la iglesia como un lugar donde nos encontramos con Dios y donde puedo conectarme con la necesidad de quienes están ahí muchas veces más cerca de lo que pensamos. Y no solo es necesidad financiera, es necesidad de escucha, es necesidad de contención, es necesidad de administración. ¿Cuántas veces termino un domingo y listo, va a la casa? ¿Cuántas veces nos falta hacer un paneo en la sala y decir, Espíritu Santo, hay alguien a quien yo pueda ir a ministrar ahora, a abrazar, a orar? Porque tu oración puede ser el auxilio de alguien que está sumido en un profundo dolor. Tu abrazo puede ser la esperanza que lleva una persona de domingo al lunes. ¿O en la iglesia donde yo voy, donde yo recibo, me voy para la casa? Si hay algo, y esto lo he dicho tantas veces y creo que lo voy a decir muchas veces, si hay algo que necesitamos combatir, y cuando combatir es estar en posición de combate, alerta, con todas las armas espirituales a disposición, es contra el espíritu de consumismo. El espíritu de consumo que predomina hoy en el mundo y que no opera solo dentro del Mall Parque Arauco, opera en el sistema. Es una de las armas espirituales del anticristo hoy día. Consume, 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 consume. Es un espíritu que en la iglesia muchas veces se camufla. ¿Por qué se camufla? Porque no estamos consumiendo de algo malo. Pero igual estamos operando en el mismo espíritu que es, dame, 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 dame. Es como una glotonería espiritual. En la que buscamos satisfacer nuestra necesidad y aun cuando ha sido satisfecha, quiero más. Y no podemos salir de ese lugar donde, wow, mi copa está rebosando, ¿a dónde voy a entregar? Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. Y lo que nos damos se estanca, ¿verdad? Pablo dijo lo siguiente en Hechos 20, 32, 35. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Pues saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. O eso es un bonito slogan, un sticker para el auto, o eso es nuestra forma de vivir cristiana. Dos caminos. Quiero pedirles que una vez más pongan el código QR de voluntarios, por favor. Muchas veces hemos hecho este llamado, pero hoy día a mí me urge hacerlo. Hay dos áreas, el área de montaje y el área de media, que en una iglesia, no sé, de 500 personas, mil personas, o reuniones, hay cuatro personas en el equipo de montaje. Hay dos personas en el equipo de media. Y esas personas, a mí me preocupa cuán desgastadas están. Y el desgaste, ¿sabes qué? En la iglesia no viene de trabajar harto, porque trabajar para el Señor es maravilloso, es exquisito. El desgaste viene cuando tú sientes que nadie está viendo la necesidad que tú ves. ¿Me entiendes? No hay problemas con apilar las sillas tú todas las veces, pero el desgaste genera cuando tú estás solo en eso. Y acá hay dos equipos que están muy solos. Así que quiero pedirte a toda la iglesia que tomen un tiempo para orar serio esta semana y le preguntes si necesitas estar en alguna de esas dos áreas. No, es que no es mi llamado. Yo tengo el don de sanidad o el don de profecía intergaláctico. No, es que hay una necesidad. Es que hay un equipo. Acá hay jóvenes que están ya a punto de quemarse. Entonces, eso de que yo me muevo, si tengo un grosso llamado, una grosa palabra, no estoy entendiendo la dinámica de hechos. Daban según la necesidad. Maravilloso cuando la necesidad calza con tu llamado, pero quizás tú tienes que hacerlo tres meses, seis meses. Hay un SOS en la iglesia hoy día. Hay gente que se está quemando, hay gente que está agotada, hay gente que ama la iglesia, pero a mí como pastor me preocupa que gente que se da así se quemen en el servicio con la iglesia. Cuatro, voy cerrando. La actitud de la iglesia. Adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. La actitud de la iglesia. Eso es todo lo que quiero decir hoy día. Porque la actitud de la iglesia es tan importante incluso para la misión de la iglesia. Me encanta esta frase broma de Roger. Que parezca que nos bautizaron en agua, no en jugo de limón. ¿Verdad? Entonces parece que somos un pueblo que tiene todas las riquezas eternas, pero que en su cara pareciera decir todo lo contrario. En las actitudes, en la disposición pareciera ser todo lo contrario. Y más, creo yo, en nuestra sociedad latinoamericana, chilena, donde predomina el enojo, el distanciamiento, una actitud defensiva, que es relevante se vuelve que la actitud de la iglesia sea la correcta. Porque la actitud que tenía la iglesia de gozo, de generosidad y de constante alabanza, me encanta, y se continúa alababan al Señor. No es que le ponían play a un CD una vez a la semana. Todo el tiempo alababan al Señor. Todo el tiempo. Estaban cocinando, estaban cantando, estaban agradeciendo al Señor. Gracias por tu alimento. Amén. No, estaban todo el tiempo agradeciendo. Porque la gratitud es abono para el corazón, para el espíritu. Donde hay gratitud, Dios puede sembrar más, sembrar más, sembrar más. Donde hay queja, no. Dios no se mueve mucho ahí. Y lo interesante es que una actitud crea un ambiente. Y una de las cosas que más creo importantes en la iglesia es el ambiente. Es el ambiente espiritual que no lo genera quien predica, que lo generan todas las partes del cuerpo. Cuando hay gratitud, hay gozo, hay alegría, hay generosidad, se crea una atmósfera del cielo. Y el Espíritu Santo viene y dice, aquí yo puedo hacer todo lo que quiera. Entonces, entra el incrédulo o entra alguien que está buscando quizás alguna respuesta, entra alguien que y se pilla con ese ambiente del cielo y simplemente es derretido por el Señor. yo sueño con una iglesia así. Que la gente entre a este lugar, donde sea que estemos, entre a tu casa y se pille con un ambiente que le derrite el corazón. Le derrite el corazón. Ya con esto no tengo nada que alegar. No sé si estoy de acuerdo con lo que dicen, no sé si conozco eso, pero el ambiente que hay acá, no, innegable. Y por último, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Me encanta la dinámica de la iglesia primera porque hacían lo que les tocaba hacer y lo que Dios les llamó a hacer y simplemente crecía. Simplemente la gente decía ¿cómo no voy a ir a esa casa? ¿Cómo no voy a ir el viernes a esa casa? Y no solo por lo que experimenté en ese grupo Conexión sino que porque esa persona, ese cristiano con el que yo trabajo el lunes cuando estaban todos hablando mal del jefe y despotricando, él vino y me dijo puedo orar por ti. ¿Cómo no voy a querer ir a ese lugar donde él va? Y así se movía la iglesia primera. No eran grandes campañas evangelísticas, aunque había momentos de predicación en la ciudad, en las calles, era simplemente gente que llevaba y portaba a Cristo y la gente decía yo quiero ir donde tú vas, estar con quien tú estás, quiero vivir, quiero acceder a tu fuente y así es como la iglesia crecía. Así que ahora quiero invitarte que tengamos un tiempo de oración porque la oración es ese espacio y ese vehículo donde la palabra puede germinar. Donde esto que Dios nos ha hablado esta mañana puede realmente calar profundo en nuestro corazón. La oración es como la forma en la que Dios agarra la semilla y la mete profundo en tu corazón y la riega para que desfrute. Así que quiero invitarte hoy día que oremos y vamos a orar. Primero vamos a tomar, yo voy guiando este tiempo de oración porque quiero que cada persona que está hoy día en casa sea plenamente parte de esto. Gracias, amigo. Y obviamente todos los que están acá hoy día. Lo primero que vamos a orar es vamos a reafirmar esta oración personal al Espíritu Santo para que Él transforme nuestro corazón. Y es maravilloso porque el Señor no viene a palos a transformar nuestro corazón. Él viene con su amor a ajustar lo que tiene que ajustar. Así que te invito que primero tomemos un minuto a manera personal y después vamos a orar todo el resto vamos a orar unos por los otros. y yo voy a hacer una pequeña oración y tú luego siga ahí orando en tu lugar con el Señor como tú quieras hacerlo. Espíritu Santo muéstrame dónde estoy en relación a tu palabra. ¿Qué quieres mostrarme hoy? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Y qué quieres modificar en mi vida? ¿Qué quieres mostrarme hoy? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Y qué quieres modificar en mi vida? Y mientras tú estás en ese espacio con el Señor yo voy a leer una vez más esta palabra este versículo para que podamos identificar qué es lo que específicamente el Espíritu Santo quiere que nosotros veamos. Dice un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Espíritu Santo ¿qué quieres mostrarme hoy día? ¿qué quieres enseñarme? ¿qué necesitas transformar en mi vida? Dios de misericordia paciente bondadoso príncipe de paz transforma transforma mi vida Señor transforma mi vida Señor transforma mi vida Señor no me quiero conformar Señor con mis formas y maneras quiero vivir en tu diseño el diseño de tu palabra Señor gracias Señor Amén Amén y ahora quisiera que entráramos en un tiempo de orar unos por los otros Amén ¿cómo vamos a hablar de la iglesia y no hacer esto ¿verdad? que rico para los que están en casa hoy día poder ahí tomar la persona que está a tu derecha o a tu izquierda vamos a orar de a dos y vamos a orar en los cuatro puntos ¿ya? bien al grano vamos a partir orando por la activación del poder del Espíritu Santo en la vida del otro Amén entonces vamos a orar en esta dirección Primera de Corintios 12 nos habla de los siguientes dones espirituales palabra de sabiduría si quieres tenerlo ahí mientras oras Primera de Corintios 12 versículo 7 al 11 palabra de sabiduría palabra de conocimiento don de fe sanidad milagros profecía discernimiento espiritual lenguas e interpretación de lenguas Romanos 12 6 al 8 nos habla también de profecía don de servicio de enseñanza exhortación liderazgo y misericordia quiero ahora que puedas orar uno por el otro y puedas orar por la activación de los dones del Espíritu Santo en su vida y si quieres tomar un paso más allá y hay algún don que tú quieres que sea activado en tu vida dile a la persona yo quiero operar en el don de profecía yo quiero recibir el don de lenguas yo quiero operar en la sanidad sobrenatural de Dios yo quiero operar en milagros yo quiero operar en el don de fe así que si tienes esa esa osadía de incluso pedirlo maravilloso porque Pablo dice en 1 Corintios 14 ambicionen los dones espirituales ambicionenlos hay que pedirlos hay que buscarlos ya a la luz de lo que leímos en hechos necesitamos ser una iglesia de poder no de conceptos necesitamos ser una iglesia sobrenatural necesitamos ponernos las pilas en el poder y la manifestación poderosa de Dios amén así que toma una persona nadie puede quedar solo solo hay día nadie nadie vamos a orar con fe y si alguien se te resiste tú le dices hermano hermana yo te amo te respeto pero igual voy a orar por ti así que oramos por la activación de los dones del Espíritu en nosotros como iglesia palabra de sabiduría palabra de conocimiento el que profetiza que profetice ahora fe sanidad milagros discernimiento de espíritus aquí en el salón si ves a alguien solo o sola por favor ve a orar por él o ella si nos pueden ayudar me puedes ayudar ahí orando por ella que nadie quede solo o sola por favor oramos por la activación de los dones del Espíritu oramos que no nos conformamos Ariel ¿me ayudas ahí orando por él? no nos conformamos con ser una iglesia de conceptos oramos por ser una iglesia de poder de poder aleluya señor tomamos nuestra herencia y esta es nuestra herencia el dunamis dunamis señor oramos oramos en contra de toda incredulidad y falta de esperanza oramos en contra de todo decreto de que no vamos a ver milagros en esta era presente oramos en contra de toda falta de expectativas que se ha generado por no ver respuesta en nuestra vida hoy día oramos en contra de toda incredulidad y oramos que se restaura la fe simple aleluya ahí está ahí está ahí está incrementando la fe si hay más fe en la sala si hay más fe en tu casa más el Espíritu Santo se va a mover oramos si señor oramos señor por los dones del Espíritu siendo activados a favor de la predicación del Evangelio oramos señor que quienes no te conocen simplemente conozcan la realidad de tu poder que si las personas no creen a tu palabra crean a tus obras que si las personas no creen en conceptos que crean en la realidad de tu poder gracias señor oramos por milagros oramos por multiplicación milagrosa oramos aleluya ahora vamos un paso más allá si hay un don de estos que tú quieres tomar en tu vida dile a la persona que está orando por ti yo quiero el don de sabiduría de fe de sanidad de profecía de milagros yo lo quiero lo quiero para manifestar el reino pídele pídele Jesús dijo si piden al Padre por el Espíritu Santo Él no se los va a negar te pedimos señor te pedimos por esta provisión del cielo esta agua que vienen tus dones ahí vienen tus gracias viene lo nuevo aleluya amén vamos a pasar ahora a un segundo espacio de oración y vamos a orar por la generosidad de nuestro corazón la generosidad de nuestro corazón y tengo esto en mi espíritu apenas dije esto hay algunos que sintieron como que algo se levantó en rechazo en su corazón como ah 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 probablemente en esa dirección tienes que orar porque hay algo en ti que está oponiendo resistencia a la palabra de Dios y puede ser que necesitas sanidad puede ser que necesitas sanidad del espíritu santo por algún abuso que tú has visto por alguna manipulación de la palabra en esta área pero hoy día el Señor te dice que le permitas sanar esa herida que le permitas sanar y conquistar esa resistencia de tu corazón porque el Señor quiere hoy día llevarte a un diseño pleno y abundante y eso es la palabra la que nos conduce a ese lugar así que vamos a orar en esta dirección y vamos a orar que el Señor nos libere de todo egoísmo amén vamos a orar en esa dirección iglesia Señor libéranos de todo egoísmo libérame de mi egoísmo puede ser que esta sea una oración muy personal pero hacerla con otra persona es muy poderoso porque la palabra dice confiésense unos a otros sus pecados y serán sanados así que oramos quizás es una oración tuya en presencia de un otro Señor y hoy día te pido que me libres de mi egoísmo te pido Señor que me libres de la atadura de la codicia y la avaricia ahora mamá ahí está ahora hay un momento de libertad y de liberación en este momento porque créeme que el avaricia es un ídolo no es solamente bueno es que yo soy más amarrete la verdad es que detrás de la avaricia hay hay un espíritu demoníaco hay oposición esto no se trata de montos se trata de raíz espiritual o soy libre para dar o no soy libre para dar así que ahora Espíritu Santo líbranos de todo avaricia y todo egoísmo y veo como el Señor dice yo puedo hacerlo pídemelo en un momento el Espíritu Santo puede librarte del espíritu de la avaricia de mamón del espíritu del dinero del espíritu de la codicia Señor líbranos ahora líbranos líbranos ahora mamón quizás viene en este momento recuerdos a tu mente de momentos de escasez en tu casa de momentos en que no tuviste y nadie te dio y el Señor si está mostrando estos recuerdos es porque Él quiere sanarte y liberarte y decirte ese ese no es tu límite esa no es tu historia esa no es la historia que yo quiero construir contigo conmigo 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 Gracias por ver el video.